Señor, Tú me has llamado a apartar este momento y dedicarlo a Ti. Este momento en el que acabo de despertar y me dispongo a hablar contigo para agradecerte por este nuevo día, me trae paz y seguridad. Quiero agradecerte por cada nueva oportunidad que me das en cada día para amar, perdonar y vivir. Yo quiero hacer la diferencia en este día, que sea una gran bendición, que no pierda mi tiempo en cosas que no me hacen feliz, sino que, al contrario, que todo cuanto haga, viva, diga, que toda mi existencia esté puesta en la plenitud que Tú me das, Señor. Señor, ayúdame siempre a cumplir Tu voluntad. Ayúdame a amar lo que hago. ¿Conoces qué es mejor para mí? Aparta de mi mente y de mi corazón todo aquello que sería causa de ruptura en nuestra relación de amor entre Hijo y Creador. Necesito y quiero estar siempre a Tu lado, pues la vida me la has dado Tú. En esas ocasiones en las que me he sentido débil, Tú me has reconfortado y me has dado nuevas fuerzas para seguir. Dios mío, Señor de mi vida, Tú me has prometido muchas gracias y favores, y sé que cumples Tus promesas. Envía sobre mí Tu amor y Tu fuerza para que, en medio de mi cansancio, de mis fatigas, de los desencuentros, pueda permanecer siempre firme y apacible. Jamás me abandones. Haz que yo esté seguro de que siempre estás en medio de mis luchas. Mientras tanto, dame claridad para hacer lo que me corresponde y capacidad de confiar en Ti. Te pido que me enseñes a vivir, que me des capacidad de reconocer el verdadero sentido de descubrir Tu plan y Tu voluntad. Quiero ser alguien que se siente afortunado de la vida que lleva, por saber que estás llenándola de todo lo bueno que sólo Tú me puedes dar. Te permito, Señor, que hoy continúes Tu obra en mí. Por eso te permito que hoy seas Tú mi guía y mi maestro. Te ofrezco cada una de mis actividades, a todas las personas que compartiré, los lugares en donde estaré. Guíame siempre para vivir de acuerdo a Tu voluntad. Dame luz para que mis acciones puedan irradiar Tu luz a los demás. Quiero recibir Tu paz para no caer al fondo del abismo. Quiero recibir Tu sabiduría para encontrar mejor Tu voluntad. Señor, Tú eres mi maestro de vida. Ayúdame. Quiero aprender de Ti, y quiero encontrar en Tu palabra una roca firme en la cual pueda sostener mi vida. No obstante, reconozco que muchas veces me he equivocado. He fracasado. He hecho lo que a Ti no te agrada. Pero aún así, me permites iniciar hoy un nuevo camino. Trazar una nueva vida. Gracias por la gracia de la conversión. Y aquí estoy yo, con las ganas de vivir en verdad esa vida nueva. Con el deseo de hacer muchas cosas santas. Y te pido fuerzas para lograrlo. Acudo a Ti. Porque sólo Tú puedes darme esa vida. Porque sólo Tú das paz a mi corazón. Dame hambre de escucharte. Dame ciencia. Dame caridad. Dame tu misericordia. Dame la certeza de la actividad sanadora que estás realizando en este momento. Líbrame de todo peligro y de todo mal. Gracias porque me consuelas y me das la alegría que mi corazón necesita. Gracias porque cuento siempre con Tu apoyo. Porque Tu amor es incondicional. Porque sé que a Tu lado todo es posible. Quiero alabarte y bendecirte porque eres un Dios de poder. En Tus manos está este nuevo día. Con Tu bendición salgo a luchar y a vencer en Tu nombre. Amén. Por el dolor creyente que brota del pecado. Por no haberte querido de todo corazón. Por haberte, Dios mío, tantas veces negado. Tantas veces pedido. De rodillas. Perdón. Por haberte perdido. Por haberte encontrado. Porque es como un desierto nevado mi oración. Porque es como la hiedra sobre un árbol cortado. El recuerdo que brota cargado de ilusión. Porque es como la hiedra. Déjame que te abrace. Primero amargamente. Lleno de flor después. Que a mi viejo tronco poco a poco me enlace. Y que mi vieja sombra se derrame a Tus pies. Porque es como la rama donde la sabia nace. Mi corazón, Dios mío, sueña que Tú lo ves. Amén. Misericordia, Dios mío, por Tu bondad. Por Tu inmensa compasión borra mi culpa. Lava del todo mi delito. Limpia mi pecado. Pues yo reconozco mi culpa. Tengo siempre presente mi pecado. Contra Ti. Contra Ti solo pequé. Cometí la maldad que aborreces. En la sentencia tendrás razón. En el juicio resultarás inocente. Mira, en la culpa nací. Pecador me concibió mi madre. Te gusta un corazón sincero. Y en mi interior me inculca sabiduría. Rocíame con el hisopo. Quedaré limpio. Lávame. Quedaré más blanco que la nieve. Hazme oír el gozo y la alegría. Que se alegren los huesos quebrantados. Aparta de mi pecado Tu vista. Borre en mí toda culpa. Oh Dios, crea en mí un corazón puro. Renuévame por dentro con espíritu firme. No me arrojes lejos de Tu rostro. No me quites Tu santo espíritu. Devuélveme la alegría de Tu salvación. Afiánzame con espíritu generoso. Enseñaré a los malvados Tus caminos. Los pecadores volverán a Ti. Líbrame de la sangre, oh Dios. Dios Salvador mío. Y cantará a mi lengua Tu justicia. Señor, me abrirás los labios. Y mi boca proclamará Tu alabanza. Los sacrificios no te satisfacen. Si te ofreciera un holocausto, no lo querrías. Mi sacrificio es un espíritu quebrantado. Un corazón quebrantado y humillado. Tú no lo desprecias. Señor, por Tu bondad, favorece a Sion. Reconstruye las murallas de Jerusalén. Entonces aceptarás los sacrificios, rituales, ofrendas y holocaustos. Sobre Tu altar se inmolarán novillos. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea Tu nombre. Venga a Tu reino. Hágase Tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en tentación y líbranos del mal. Creo, Jesús mío, que estás real y verdaderamente en el cielo y en el santísimo sacramento del altar. Te amo sobre todas las cosas y deseo vivamente recibirte dentro de mi alma. Pero no pudiendo hacerlo ahora sacramentalmente, ven a lo menos espiritualmente a mi corazón. Y como si ya te hubiese recibido, te abrazo y me uno del todo a Ti. Señor, no permitas que jamás me aparte de Ti. Amén. Gracias por acompañarnos. Si te ha gustado esta oración, comparte con tus familiares y amigos y así a ellos también les sea de bendición. Dios te siga llenando de bendiciones.